¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. A partir de hoy se está distribuyendo el bono Navidades Felices, mejor conocido como el bono navideño 2019. Pero atención, el bono navideño tiene importantes cambios, importantes. El primero de ellos es que debes escanearlo. Pero ustedes saben que prácticamente a lo largo de este año los bonos han llegado de manera directa, de manera especial para todas aquellas personas que tienen hogares de la patria, para aquellas personas que tienen discapacidad, para aquellas personas que tienen parto humanizado y para aquellas personas de la tercera edad. Son los cuatro requisitos de mayor calado, de mayor importancia, a los cuales se está llegando o están enviando los distintos bonos a la plataforma patria. Pero, como ustedes saben, se hizo unos cambios tendentes a pagar el tercer mes de aguinaldo en Petros y la plataforma hizo algunas modificaciones. Y quiere decir que para este bono navideño 2019, usted tiene que escanear su carnet de la patria. Ya ustedes saben cómo se escanea el carnet de la patria. Si usted no se escanea en el carnet de la patria, no le va a ser entregado, no le va a ser distribuido el bono. El monto del bono es de 100.000 bolívares. Y la fecha de entrega sería entre el día 9, hoy, hasta el 18 de diciembre. ¿Cuántos son los carnetizados por el carnet de la patria? Hay 18.7 millones de personas que han solicitado ayuda al gobierno nacional a través del carnet de la patria. Ahora, ¿dónde o cómo yo puedo escanear el carnet de la patria? Ya saben ustedes, deben ubicar con un teléfono inteligente dos aplicaciones. Yo no voy a dar más detalle de esto porque hay otros videos allí que tenemos. Esas dos aplicaciones son BQE, B Monedero, esta que está aquí, y la otra es BEQR, el BQR. Esas dos aplicaciones, desde su teléfono móvil, la instalan desde la tienda Google Play o desde la tienda de iPhone. Y allí usted procede al escaneo, como se hacía anteriormente. Es clave, es determinante para que puedas estar activo, para que puedas optar a esta ayuda de 100.000 bolívares. El gobierno nacional también puso en marcha un canal Telegram, que también puedes bajártelo en la aplicación de tu teléfono móvil y unirte al canal de la plataforma Patria. Ya van 7.522 miembros. Regresamos a lo del bono. Recuerda, aquí dice que el bono de las Navidades Felices se complementará a través de la aplicación BQR. Registro habilitado al efecto. Ya está el registro. Ya este es el logo. Esta es la membresía que aparece para que tú puedas optar a solicitar la ayuda de los 100.000 bolívares que va a ser depositada, que va a ser trasladada, como ya tú sabes, en la plataforma Patria, que es esta que tenemos acá con el nombre, el perfil, todo esto que ya tú sabes. Otra información de interés. Dentro de poco se va a estar recibiendo el bono del tercer mes de Aguinaldo. Y es muy importante que tengas a la mano que hayas creado tus registros en la plataforma del Petro. Nosotros tenemos un video que lo puedes buscar en nuestro canal para tal fin. Y estés atento porque también allí en nuestra página web están los pasos para el registro en esa plataforma del Petro y también en Patria para optar y para convertir los Petros en Bolívares. Pero como no me quiero extender, sino ser preciso con esto en el tema de que ya se está recibiendo el bono Navidades Felices o el bono navideño y atención, es escaneado, no es directo. Te lo voy a dejar hasta aquí para que me ayudes con tus reflexiones, con tus comentarios, con tus puntos de vista, con tu análisis a enriquecer este video. Mete información que sea de interés para toda la comunidad, para que ellos también se puedan informar de este tipo de acontecimiento. Te lo dejo hasta aquí, dame tus conclusiones, tus puntos de vista sobre el bono Navidad 2019. Muchas gracias y será hasta la próxima.